Ya, ya, ya Me dices que andaba preguntando por ti Aquí estoy, me dices que juraste para matarme Aquí estoy Me dices que andaba preguntando por ti Aquí estoy, me dices que juraste para matarme Aquí estoy ¿Qué más arma tiene tu traición? ¿Qué más venenoso tus labios? ¿Qué más arma tiene tu traición? ¿Qué más venenoso tus labios? ¿Cuánto te he querido? ¿Cuánto te he amado? Con fervor Pensando que tú eras tan buena conmigo Maldita ¿Cuánto te he querido? ¿Cuánto te he amado? Con fervor Pensando que tú eras tan buena conmigo Maldita Ahora no te quiero Déjame, déjame tranquilo Te ruego Ahora no te quiero Déjame, déjame tranquilo Te ruego Ahora no te quiero Ahora no te quiero Que vuelvas a mi lado Porque ya tengo Otras Vamos de luz Siempre recordando los arranques Verdadera, muy arranque Hazte tan tranquilo que guapa Por el tubo Por favor te pido No te acuerdes de mí Nunca más Sepulta mi nombre Que ya soy feliz Con otra Por favor te pido No te acuerdes de mí Nunca más Sepulta mi nombre Porque ya soy feliz Con otra Olvido Ay, olvido Ven a mí Que recién empiezo A querer Olvido Ay, olvido Ven a mí Que recién empiezo A querer Néstor te acordarás Néstor te acordarás Mañana cuando me vaya De esto te acordarás Mañana cuando me vaya De esto te acordarás De esto te acordarás De esto te acordarás Mañana cuando me vaya De esto te acordarás Mañana cuando me vaya De esto mismo te hay que acordar Ahora sí